Si no te portas bien, le digo a los reyes magos que te dejen sin regalos y te quedas en la entera. Es que mi vieja también un poco se aprovechaba, porque esa noche llegaban los tres reyes de Belén. La carta la había mandado sin faltas de ortografía. Así los reyes veían de que era un chico aplicado. Hice todos los mandados, me lavé hasta las orejas, porque ese día mi vieja me tenía acorralado. La luna hacía brillar el lustre de mis zapatos, y si ellos fueran chicatos, ¿quién les podía avisar? Por eso, al irme a acostar, puse la almohada a los pies, y me acosté del revés para poder vigilar. Cuando más lo precisaba, me vengo a quedar dormido. Me desperté a los maullidos del gato de la encargada. Ya entraba la madrugada de un radiante seis de enero, y un trencito, el más diquero, del umbral me saludaba. Lo habían dejado de frente, ya listo para marchar. Con él me iba a despertar a mi madre alegremente. Qué alegría que uno siente. Explicarlo yo no puedo. Unas ganas de ser bueno, de ser bueno hasta la muerte. Al que dejaron sin nada fue al hijo de la de al lado. ¿Cómo se habrán olvidado? Siempre muy bueno sacaba. Con nosotros no jugaba porque enseguida tosía, y los reyes no sabían que el padre no trabajaba. Yo comprendí su dolor cuando me vio con el tren. Se acercó a mirarlo bien y después la acarició. A mí me daba color de que me viera a jugar. Y acá se lo invité a entrar y él también se divirtió. Cuántos reyes han pasado por la puerta de mi vida. Y a mi alma dolorida, cuántas veces la he dejado como un zapato gastado, esperando a su melchor que le dejara el amor para un mundo envenenado. Esta noche, por los cielos, pasarán los reyes magos. Vendrán trayendo regalos a los chicos que son buenos. Pero hay otros pibes buenos, del otro lado de la tierra, que por culpa de una guerra, no han de pasar los camellos. Señor, yo aprendí a rezar arrodillado con mi vieja. Si nunca te fui con quejas, hoy me tenés que escuchar. ¿Por qué tienen que pagar esos pibes inocentes de que en el mundo haya gente que solo piensa en matar? ¿Ellos qué saben de guerra? Ellos quieren reyes magos. Y ellos, en vez de regalos, tienen un miedo que aterra. Si vos pararás la guerra, pasarían los camellos. Yo te lo pido por ellos, por los pibes de mi tierra.